Hola, soy Miss Red Ivy. Para acceder a la Moodle centros antiguas tenemos que añadirle 19 al sitio donde pone centros. Le damos a acceder y nos cargará nuestro antiguo Moodle que teníamos. Le damos a uno de los cursos que queremos guardar por ejemplo inglés primero de la ESO y le damos a editar ajustes copia de seguridad. Una vez aquí ya seleccionamos todo lo que queremos guardar. Aquí tenéis todos los apartados que queréis incluir actividades, recursos, comentarios vale aquí tenéis todo lo que queréis guardar los apartados. Una vez ahí le damos a siguiente y ahora tenemos todos los apartados que nosotros tenemos guardados. Si hay algo que no quisiéramos deseleccionamos, pero ahora mismo yo quiero guardarlo todo. Continuamos, le damos a siguiente, volvemos otra vez y a continuación le damos a renombrar, es decir, vamos a cambiarle el nombre para que sea un poco más reconocible al después seleccionar la copia de seguridad. En este caso vamos a poner copia de seguridad primero de la ESO 2019-2020. Una vez rellenado todo le damos a hacia el final de todo, le damos a ejecutar copia de seguridad. Una vez seleccionado se carga, le damos hacia arriba, vemos la evolución y nuestra copia de seguridad se creó con éxito. Le damos a continuar y ya tenemos aquí la zona de copia de seguridad privada de usuario. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es descargar esa copia de seguridad. Le damos a descargar y guardamos ese archivo para restaurarlo en el Moodle actual. Lo tenemos guardado y podemos hacerlo con cualquiera de los cursos que tenemos en en nuestro curso del año pasado. Si quisiéramos restaurar, pues le daríamos a la ruedecita en el Moodle actual y le daríamos a restaurar. Pero eso ya lo veremos en siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!